Música Buenas tardes chicos, bueno hemos perdido a un gran maestro, a Francisco Ibañez, autor de Mortadelo, Filemón, Rompetechos, Sacarino y demás y he pensado que que igual estaría bien hacer un especial, un especial de cómo hacer cómics en el que de momento os explico cómo hacer la anatomía de Mortadeles Filemón, por ejemplo, cómo dibujar a Mortadeles Filemón. Vamos a dibujar a Mortadelo, de momento a Mortadelo. ¿Os acordáis del monigote que hacíamos? El monigote que hacíamos sencillo para aprender a dibujar, que os decía que más o menos tiene un poco las proporciones que suelen tener personajes de la animación americana, como Busbun y demás, pero también tiene un poquito las proporciones de personajes como Asterix, los pitufos, un poquito este monigote sencillito, el monigote casi casi podríamos decir que puede venir de el dibujo animado, pero también del cómic franco-belga, de cómo evolucionó el cómic franco-belga. ¿Veis? Más o menos la base de un personaje sencillo del cómic franco-belga, de estilo espirú, los pitufos y demás, del estilo de Peugeot, de Franquen y demás. Bueno, este en realidad ya nos sirve también para hacer a Mortadelo. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Vais a comprobarlo ahora. Aunque, aunque las proporciones de Mortadelo parezcan ser diferentes, hay que tener en cuenta que lleva esa levita, esa levita de ese traje de enterrador, como he dicho en la portada de homenaje que he hecho a Ibañez, que la veréis al final de este vídeo. Las proporciones de Mortadelo en realidad no distan del muñeco básico, por eso enseño mucho a dibujar con este monigote, porque nos sirve para todo. Nos sirve hasta para los superhéroes, no os creáis. Nos sirve también para dibujar superhéroes y personajes manga más en algo. Bueno, simplemente eliminamos un poquito algunas proporciones y las podemos estirar o no, porque casi nos vale. Lo vamos a ver con Mortadelo. Su cabeza queda en parte tapada por el cuello de la camisa, ¿vale? De la levita. Ahí está parte del truco de Mortadelo. Y también la levita tapa las piernas del muñeco hasta las rodillas. Si os fijáis, Ibañez justo aquí, debajo de la levita, hace las rodillas. No hace esto, que es lo que hace alguna gente cuando lo dibuja, ¿vale? No, no es totalmente alargado y está dentro de embutido y luego tiene las piernas. No, no, tapa parte de las piernas, ¿vale? La levita. O sea, sabe bien la anatomía que dibuja. Entonces la gracia es esa. Hacemos así. Un poquito de rodilla y así. Y más o menos esta es la proporción de Mortadelo. Luego, por eso los brazos parecen más largos, que es muy divertido este planteamiento. Vale. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería Mortadelo encajado en esta anatomía que hemos aprendido a hacer del monigote. Vamos a hacerlo de nuevo, para que no haya tantas líneas, vamos a hacerlo de nuevo muy sencillito. Y vais a ver qué fácil es encajar a Mortadelo en el monigote básico que tenéis. El monigote lo tenéis en primeras lecciones que hemos puesto. En las primeras lecciones de cómo hacer cómics tenéis el monigote básico. Yo no lo voy a explicar más. Simplemente hacemos cabeza, cuerpo, le damos esa flexibilidad al cuerpo, estremidades. Vale. Bueno, vamos a hacer un poquito más pequeña la cabeza. Vale. Y ahora, ahora sí, vamos a empezar. Cabeza. Oreja. Vamos a cortar la cabeza en dos para hacerla levitar. Ahí le tenemos ya. Ojo que Mortadelo y Filemón no son tan fáciles de dibujar como parece. Son muy complejos. Tiene Ibañez, tenía Ibañez las medidas muy tomadas de dónde quería cada cosa y cómo y por qué. Las gafas siempre, por ejemplo, sirven para asentar los ojos. Los ojos no pueden redondearse demasiado muy abajo, cerca de las gafas. O sea, no están ni por encima de las gafas, ni demasiado por debajo, que es lo que hace a veces la gente. ¿Vale? No están tan apostados aquí. Este es el punto. Cejas. La boca. La boca se puede salir de las gafas. O sea, de la línea de las gafas. De hecho, le da mucha expresividad. Muchísima. Las gafas van así por delante. La nariz queda recortada. Bueno, ahí ya tenemos casi casi la cabeza de Mortadelo. Perfecta. Vamos a ver. Cuerpo. Lógicamente, la base que hemos utilizado, si tiene más panza, la quitamos. Porque eso sí, eso lo podemos ignorar. Nos ha servido de guía, pero... Vale. Los brazos. La gracia es que salgan desde aquí. Debajo del cuello de la levita. Es difícil dibujar a veces con estos rotuladores. Es incómodo. Bueno. Vale. Como os he dicho, tenemos en cuenta que en realidad las piernas llegarían hasta aquí. ¿Vale? Y su cuerpo estaría mucho más... Aunque sea un tío alto, no estaría tan exagerado. Bueno, está dentro del traje las piernas. Y ahora sí, ya. Los zapatos. Y... Las manos. No sé si lo he dicho en algún tutorial más. Las manos de Ibañez me encantan. Me parecen mejores manos que las de muchos dibujantes realistas. Tienen todos los elementos posibles para dar expresividad. Bueno. Me está quedando raro, pero me está quedando raro. Me está quedando muy pequeño de aquí. Muy encogido, pero me está quedando desproporcionado. Pero en general no lo estoy viendo bien porque no es lo mismo hacer esto en un papel que en la pizarra. Te ha quedado un poquito raro. Pero bueno, esta es la... La... La composición básica de un mortadelo. Mortadelo es este. ¿Vale? Sobre todo, en cuanto a la cabeza, que es lo que nos compete. Esto es la cabeza bien elaborada. Igual... Igual rehago un poquito el cuerpo. Lo hago más grande en general porque nos ha quedado desproporcional cuanto al tamaño de la cabeza. Pero bueno, para entendernos, este es mortadelo. Funciona. Luego esto sería... Con el traje negro. Y más o menos así funciona. Es decir, dentro de él hay un muñeco proporcionado, dentro de la normalidad de los personajes diseñados por los dibujantes de Bruguera y demás. ¿Vale? Esas son un poco las proporciones... Las tiene normales, aunque me ha quedado un joven. Pero es que lo veo. Lo veo en la pantalla y lo veo muy desproporcionado. Pero bueno, esa es la idea. Este es mortadelo. Vamos a por Filemón. Que Filemón tela. Filemón tela. ¡Gracias! 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 Vale, mismo monigote. Mismo monigote que antes. No suelo editar mucho, mucho estos vídeos, porque me gusta que veáis cómo lo dibujo y el proceso. Si no, difícilmente se aprende bien, bien a dibujar. Si no veis lo que... Cómo se hace, por ejemplo, un monigote. Esto es un proceso tan sencillo, pero está bien poder verlo... Bueno, vamos a ver. Problemas con la cabeza de Filemón. A mí me tiene loquísimo cuando la he intentado hacer alguna vez. De hecho, muchas veces los niños en los colegios me piden a mortadelo a Filemón. Y Filemón, lo evito, me sale mejor mortadelo, evito a Filemón porque tiene unos rasgos muy concretos que vamos a intentar analizar, entender ahora, para que si lo queréis dibujar, aunque lo copiéis incluso de una portada y tal, os fijéis bien en que no es como parece. Más o menos, es una especie de melón, tal, ya tendríamos a Filemón. No señor. No señor, la nariz de Filemón no está aquí. La nariz de Filemón está aproximadamente aquí. Acaba en punta, ojo. Tiene muy marcado la línea de expresión de aquí. Y esa línea de expresión, además, suele hacer que gesticule en consecuencia. Es decir, depende de ella. A ver si veo bien lo que estoy haciendo. Y sus ojos están aquí colocados. Y su cabeza no es tampoco tan redonda como parece. Y acaba un poquito como un coco. Acaba un poquito, lo estoy exagerando, pero acaba un poquito así. Como en punta, como un coco. Toda la cara de Filemón está concentrada ahí arriba. No es una esfera habitual. No es el muñeco halo franco-belga, que sería... Tendría la nariz más o menos a esta altura. Este sería un Filemón franco-belga. Muy feliz de la vida. Pero Filemón no es así. Entonces, ¿dónde tiene la oreja? La oreja luego la tiene... Debajo de la nariz. Un poquito más abajo de la nariz. Ya os digo, es antiintuitivo. La sensación que tendríamos viendo a Filemón, cómo es, aunque le estemos viendo en un dibujo, en una portada, lo que sea. Después no se corresponde. Hay que analizar muy bien cómo diseñó Ibañez esta especie de coco, que está siempre en estas posiciones. Sus ejes están así. Ojos, nariz, boca. Como un mono. Si os dais cuenta, es como un mono, como un mono de peluche. Un mono simplificado. Pero leches. Es que luego hay que tenerlo en cuenta. Porque si no, no funciona. No es Filemón. Se han dado de bruces también, muchas veces, con Filemón, a la hora de adaptarlo a dibujos animados y un montón de cosas. Solo Ibañez, y digo solo Ibañez, porque ni siquiera Juan Manuel Muñoz, Chueca, su entintador, durante muchos, muchos de estos últimos años, un tío muy majo, que no tengo nada contra él y tal, pero que incluso en los acabados, no conseguía al Filemón que Ibañez era capaz de desarrollar en los años 70-80 con esa cara de mala leche, esa actitud y sobre todo esta colocación de elementos que le hace tan especial. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer unos mortadeles y y lemón más o menos definitivos, vamos a ver cómo quedan, vamos a ver cómo quedan, de momento lo mismo que hemos dicho, vamos a hacer los bocetos, los monigotes, quizás me molaría, hacer... es que no se va a ver, si no lo hago en rojo no lo veis, si no hago en rojo no lo veis, tiritiri, tiritiri, hacer ya, ahora ya si hacemos un poquito más adecuada, bueno ya directamente me voy a permitir hacer una broma, es que me encanta cuando, me encanta cuando mortadelo coge el cogote a Filemón, que lo hicieron hasta en la película, cosa que me parece divertidísimo, bueno ya si he adecuado un poquito más los monigotes, mortadelo es más alto, con lo cual vamos a hacerle eso, un poquito más estirado el cuerpo, pero que notéis que realmente no se llevaría mucho, que al final entre que los brazos salen de aquí, y todo no se llevaría mucho, vamos a hacer un poco menos alto, ahí la cabeza, yo creo que estaría ahí, y las piernas así, luego una cosa que tiene Ibañez muy chula, que es muy difícil también de imitar, es esa sensación de que las piernas y los brazos, están todo el rato en movimiento, todo el rato en movimiento, y como muy en vilo, o sea, no, no, están andando, están andando, y están casi como si estuvieran dando saltitos, como si estuvieran corriendo, o haciendo una caminata rápida, no sé, es una cosa que me gusta mucho, de Ibañez, por supuesto también viene de, de los autores franco-belgas, pero él tiene una especie de gracia especial para hacerlo, bueno, vamos a, a dibujar a Morte de Filemón, definitivos, vamos a ver cómo nos queda, me voy a tomar la libertad, de hacerles ya un poquito más, como a mí me gusta, es decir, yo, hemos hecho las bases antes, nos hemos estado fijando un poquito en las cabezas, como son sobre todo las caras, pero ahora les vamos a dar un poquito un aire, un poco más libre, vamos a ver cómo nos queda, vamos a ver, si consigo, que nos den el tono, vamos a ver, otra cosa difícil en Filemón, es que no tiene cuello, y aunque muchos hemos aprendido, dibujando estos personajes de Bruguera, casi sin cuello, realmente encajarle bien, no tan fácil, vamos a ver, dónde encajo yo, nariz, uy, joder, ojo redondo, cejas, a mí me gusta hacer las cejas de Morte Gremona, la antigua, con bordecitos así alrededor, y a la hora, últimamente no las hacían así, pero bueno, vamos a darle el toque, este de coco, de coco, pero sí, que sí, pero no, es muy difícil, y más en una pizarra de estas, vale, bueno, Filemón conseguido, eh, conseguido, bastante conseguido, me van a quedar cabezones otra vez, esto es algo que me pasa mucho aquí en la pizarra, es muy difícil, eh, las proporciones cuando haces en grande, cuando he, cuando he pintado bares y cosas así, no veáis lo que es, dibujar las proporciones en grande, y que te salgan bien y tal, ¿sabéis? Los Mortadal y Filemón que más me gustaban a mí, eran los de Casanias, Casanias fue, uno de los dibujantes de, que trabajaron para Ibáñez, tanto dentro de, o sea, tanto en Bruguera, como, eh, con él, en el estudio, eh, llegó a ser prácticamente sustituto de Ibáñez una temporada, y tenía una gracia especial, mucha más influencia del, del cómic franco-belga, ya buenísimo, en los últimos años lo que hizo este hombre, fueron los álbumes de Nesquik, del, del, del conejo de Nesquik, o sea, que si tienes curiosidad, ahí veis un cómic de Nesquik, de echarle un vistazo, porque es uno de los mejores artistas, que tenemos en España, y ahí está escondido el hombre, haciendo el Skuik, que supongo que para no tener líos, y ganarse el dinero, ya le va bien, o le iba bien. Otra cosa, a ver, el ojo, vamos a hacerle, oye, de verdad, en pizarra, en pizarra, este tipo de cosas difíciles, uy, qué mal, lo había hecho mejor al principio, vamos a ver, ya empezamos, problemas, cuando hagáis este tipo de ojos redondos, procurad que nos pase esto, a mí, alguna vez me pasa, sobre todo aquí, en la, en la pizarra, esto de que quede como, ah, hago el círculo, pero no me sale el círculo entero, y hago esto, vale, procurad que no intentad, siempre, hacer círculos, practicar mucho los círculos, porque este tipo de ojos, me da igual que sean para Muerte del Cremón, que sean para los Simpsons, cosas así, o Rick y Morty y tal, los ojos del dibujo humorístico, tienen que ser redondos, redondos, por favor, nada, de que no se nos vayan un poco, que no se nos vayan así, porque, bueno, a ver, esto sí, pero, esto no, a no ser que tenga, párpado y demás, ya, eso ya, depende del estilo y del momento, el Filemón, con su pajarita pegada, 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 a la cabeza, este es el punto, más o menos, que es el más difícil, luego de hacer, en el que luego sale, no sé si lo estoy midiendo bien, bueno, no está mal, de proporciones, esto de la camisa, me ponía enfermo de niño, no sé por qué, no me gustaba, que tuviera la camisa, como abultada por aquí, por delante de los pantalones, y, y en realidad, está guay, está muy bien, es una, es una cosa muy chula, vamos a hacer los típicos, de los de Ibañez, el nudillo este fuera, esto me mola mucho, solo con que le hagas ya, parece otra cosa, a ver, vamos a quitar estos ojos del mar aquí, aquí, aquí ya está preparando el puño, por si acaso, porque tiene bala virgen, y aquí el pantaloncito, un poco como pañales, esto se lo hicieron a, a, a Pepe Villuela, en la película de Feser, le hicieron, un, como un pañal, en el pantalón, para que, se correspondiera con esto, es una pasada, llegar a esa, a esa, a esa perfección, vale, ya está, vamos a hacer, es un poco más exagerado, la pierna, elevada, es un poco más exagerada, y la trasera, suele estar, más encogida, que es algo que a mí, normalmente, no me sale bien, y aquí hacemos sombra, para que se vea, se note, vamos, algo así, algo así es, los zapatos, cambian mucho, de cuando dibuja, y bañece en portada, a cuando dibuja, en el cómic, sencillo, cuando dibuja en el cómic, prácticamente, solo vemos esto, lo hace más chulo, pero ahora no me acuerdo muy bien, pero bueno, este, este es el punto, y este es el, el punto que me encanta, de como están siempre, como en movimiento, un poquito más redondeado, de aquí también, la espalda iría, un poco más acá, pero bueno, más o menos, más o menos, vamos a ver, vamos a ver el mortadello, vamos a ver, mientras no se me parezca, a los del equipo B, que es algo que me da, muchísima rabia, esto está demasiado cerca, vamos a ver, vamos a ver, algo falla, primero los ojos, y ahora la nariz, y ahora sí, aquí, las gafas, la nariz es un poco menos exagerada, y por aquí caería el cuello, y por aquí caería el cuello, y por aquí caería el cuello, tienden a perder expresividad, en cuanto nos dibujamos cualquier otro, quedan sosos, quedan, de hecho, va a parecer que tengo manía, pero no, pero el, el, el entintador, que tuvo, o Juan Muñoz, para mí, no acababa de, acababa muy bien las tintas y demás, pero, no acababa de, de darle esa viveza que el propio Ibañez solía darle, y luego en algunas épocas, algunos entintadores que tuvo muy buenos, pues, eran mucho más, mucho más dinámicos, tenían un algo, una vidilla, un poco más, bueno, he pasado, he pasado de largo ahí, ahí, ahora sí, mirad, esto es un truco, que el otro día le expliqué a una alumna, en general, cuando dibujamos un personaje, si vamos a dibujarle cogiendo algo, ya sea que tengo la espada en la mano, lo que sea, a veces conviene más dibujar bien la mano donde la queremos poner, y después adaptar el brazo, parece un truco extraño, parece una cosa de, ¿cómo vas a hacer eso? eso está prohibido, Iván, eso, eso va contra el dibujo anatómico, pues sí, pero es que, también la realidad, a veces va en contra de eso, y si os fijáis en algunas fotos, os va a pasar, que no parece que coincidan las cosas tal y como, como deberían ser, entonces, bueno, pues, hacemos el brazo después, y nos apoyamos, ¿vale? un poquito más largo, un poquito más corto, daría igual, pero nos funciona, si nos funciona, ya tenemos la mano en su sitio, cogiendo, la cabeza de Filemon, así como, ¿eh, jefe? bueno, y ya está, y ya estaría, casi, casi, volvemos un poco a esto, de que le vamos a exagerar, el paso, bueno, el negro en la ropa de Mortadelo, os lo vais a imaginar, porque es que, si, si tengo que, dibujarlo todo negro, pero bueno, así nos hacemos, por lo menos, una idea, si hacéis esto bien, os salen, pero, de que os salgan, a que salgan, muy bien hechos, o muy iguales, o muy expresivos, eso ya es otro, eso es harina de otro costal, y eso es un trabajo, de, que haremos en cómo hacer cómics, nos centraremos una temporada también, en hacer, muchas clases sobre expresión, expresión, corporal, expresión, facial, y, sentimientos, y todo eso, entonces eso ya lo, ya lo trabajaremos, ya lo trabajaremos bien, pues Mortadelo y Filemon, señores. ¡Suscríbete al canal! Y, porque son un desastre mundial, y todo les sale peor, Y el viejo Filemón Porque son un desastre mundial Bueno, pues vamos a ver La rotulación, la rotulación típica de Ibáñez Era buenísimo rotulando Era uno de los mejores que conozco No llegaba a la excelencia de alguien Que se dedicaba constantemente a ello Como Perea Oliver Pero sí, pero buf Era muy bueno Vamos a ver un poco cómo haríamos este título Pero con el rollo de Ibáñez Vamos a ver Voy a hacer solo la palabra desastre Porque si no nos podemos morir Y más en el encerado que es muy difícil Bueno, vamos a ver El Un El Un lo tendríamos así como Rotulado en negrita Pero probablemente Nos haría Una ¿Cómo se hace una? Oiga, se me hacía Nos haría una Bueno, podría ser que nos hiciera algo así Aunque no sé si lo uniría así Pero bueno Y ya luego vamos a empezar A hacer, por ejemplo El cuerpo de las letras Siempre tienen cierta inclinación así Y están un poquito Y están un poquito Como alargadas Como si fueran casillas Así Tienen un poquito de inclinación Un poquito de inclinación hacia allá Las letras están tumbadas Un poquito tumbadas hacia allá Le da un Una posición muy chula Respecto a las portadas Siempre están algo así Entonces Y luego Por ejemplo Las Es Muchas veces Empiezan así Con la E Recta Pero luego se curvan En la parte de abajo Se curvan Y luego ya tenemos El grosor Luego nos vamos a tener El grosor Las Es Bueno, yo las hago Un poquito diferentes Yo las heredé De la rotulación Más de Asterix Y Quien me enseñó fue Jordi Semper Jordi Semper Uno de estos artistas Que tenemos Buenísimos Pero Las de Ibanez Creo que son un poquito Más serpenteantes Voy a mirarlo De un momentito Si Tiene una cosita especial Y es que son Más pequeñitas Por abajo Yo también A veces las hago así Pero Son más pequeñitas La parte de abajo Y más grandota Y a veces Vuelve casi Hasta dentro La parte de arriba Así Las As Inclinadas Como hemos dicho Así No tiene miedo En Hacer líneas rectas Y ángulos Pero Luego hay mucha curva Mucha curva Y sobre todo Esta inclinación Que os digo Un poquito de inclinación Siempre Lo mismo Aquí En la E Eso Se lo hemos dicho antes Pero recto Y después ya abajo Curvas Si las queréis imitar Bueno Ya os podéis fijar En las portadas Pero Este es el punto Esta E D no me ha quedado bien Esta D sería Más estrecha Por fuera Pero bueno Así Así que tienen Un poquito de inclinación Así en ese Bueno Las As Pueden ser así Y lógicamente A veces cambia De tipografías Y hace otras Y hace unas As así Y eso también Pero bueno Más o menos Las habituales Que hace Y luego Lo mismo La S Vuelve a ser igual No exactamente igual Eso es algo muy divertido Que hacía Que las hacía a mano Y entonces no son exactas No son iguales La T Muy marcada Vale Las Eves Son muy extrañas Suben mucho 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 La curva Hacia arriba Y tienen Poquita Pata Muy a menudo Son así O al revés Ojo Pata También puede ser al revés Que tela también Porque Hay que hacerlo muy bien Para que esta R Se lea bien Pero bueno Esa es la cosa Que el tío Era un maestro No solo Dibujando Y haciendo chistes Bueno pues eso sería Y luego Alguna vez Alguna vez Había algún adornito En el caso de Por ejemplo Aquí que ponemos Desastre mundial Como en la canción De Andy Chango Si pusiéramos mundial Y lo termináramos No lo pienso terminar Podríamos poner En vez De La exclamación Un balón Ojo No abusaba de eso No abusaba de eso Pero sí que a veces Sabía El tío Hacer alguna cosita Un detallito Estoy hablando De la reclamación Clásica Que ha seguido Los últimos años Hubo una época En la que Él incluso diseñaba Todas las portadas De la revista Mortadelo Hacía toda la tipografía Jugaba Hacer con el balón De la O De Mortadelo Diferentes disfraces De Mortadelo Bueno el tío Ha salido a hacer Rotulación Para dejarnos pequeños A grandes diseñadores Y rotulistas Que habemos Por el país O sea que Bueno pues esta sería Un poco también La rotulación De Ibañez Para que veáis Que no todo es el dibujo No todo es el dibujo No todo es el dibujo Y rotulación No todo es el dibujo ¡Suscríbete!